Pasamos a nuestro informe especial. Estos son los cables diplomáticos de la Embajada del Brasil en Lima que cuentan los oscuros manejos de algunas empresas brasileñas que tuvieron en los últimos años en el Perú. Es el caso de las constructoras que hicieron la carretera interoceánica que presionaron de manera concertada al gobierno de Alejandro Toledo para hacerse de la obra al precio que pedían. También amenazaron con dejar desierta la licitación en el 2005 si el gobierno no accedía a su propuesta económica. Entérese de más en nuestro informe especial. Detalles nunca antes contados de la negociación de los contratos de la carretera interoceánica firmados a favor de un conjunto de empresas brasileñas serán revelados hoy. La TINA viene difundiendo un conjunto de cables diplomáticos de la Embajada de Brasil en Lima que aportan un nuevo ángulo a las investigaciones que en el Perú se vienen realizando en torno al caso Lavallato de Brasil. Son documentos que explican muchas cosas, explican los entretelones, explican la forma en que se preparan los escenarios para que allá en el Brasil tengan la información y los elementos para buscar cómo negociar. O sea, el tema es sumamente delicado. La autenticidad de los cables diplomáticos, que van del 2013 al 2010, fue confirmada por la misma embajada. Los tramos 2, 3 y 4 de la carretera interoceánica fueron otorgados en licitación en el 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Sin embargo, lo que hasta hoy se desconocía es la estrategia que utilizaron las cuatro empresas brasileñas ganadoras asociadas en consorcios para conseguir el precio de pago por el que firmaron el contrato. Esa estrategia, según este cable diplomático redactado por la Embajada de Brasil en Lima, fue la presión política. Los términos de licitación apenas ayer divulgados, más allá de tener revisados varios aspectos técnicos previamente ajustados con los competidores, establecieron el precio irrealista de 700 millones de dólares a juicio de los dos consorcios brasileños, para los cuales el nivel correcto sería de 840 millones de dólares. De esta manera, el embajador André Matoso informaba vía cable diplomático al Brasil de un primer entrampamiento en las negociaciones, basado en las expectativas económicas mínimas de las empresas. El embajador reveló el as bajo la manga de las constructoras para obtener el precio que buscaban. Estar determinadas a no aceptar propuesta alguna que diste sustancialmente del precio estimado por las empresas brasileñas, eventualidad que tornaría desierta la referida licitación a un precio político inmenso, sobre todo para el presidente del Perú. En otras palabras, las empresas brasileñas habían acordado desertar en grupo, si es que el gobierno de Alejandro Toledo no accedía a sus expectativas económicas. Sabían que dejar desierta la licitación, tras su retiro, afectaría duramente la imagen del gobierno de Toledo. Y la obra se concretó. El contrato con los consorcios brasileños se firmó dos meses después, en agosto de 2005, y por un precio incluso mucho mayor al esperado por las constructoras. Más de 1.100 millones de dólares. Lo que queda claro es que las empresas brasileñas de este tamaño no tienen bandera. O sea, ellos, digamos, están jugando, utilizando todo el poder de su gobierno, de su embajada, y de la presión de la no iniciación de una obra en la opinión pública, para poder obtener beneficios. Lo cual es éticamente, muy duramente incondenable y cuestionable. Los cables aportan en la medida de que lo que está indicado en ellas coincide con hechos. Y si coincide con hechos y con decisiones, obviamente que genera también un conjunto de responsabilidades. Latina tomó contacto con representantes de las cuatro empresas brasileñas mencionadas en estos documentos. Ninguna quiso ofrecer una entrevista. A través de comunicados, Camargo Correa dijo que no se pronunciaría sobre correspondencia de terceros. Odebrecht afirmó que, por el tiempo transcurrido, no puede confirmar las reuniones que se le asignan y negó haber concertado precios con otras empresas, que Eros Galvao aseguró no haber participado de ninguna situación fuera de la correcta prestación de sus servicios. La empresa Andrade Gutiérrez guardó silencio. En Brasil, empresas como estas fueron denunciadas e investigadas por formar un cártel que, concertadas, se distribuían contratos públicos. Se trata de una figura que también habrían aplicado en el Perú. Gracias por ver el video.